Entonces amigos, ya terminamos de echar la refa, entonces vamos a hacer la actividad que nos trajo hasta acá. Así es amigos, vamos a... Aquí con los niños, vamos a hacer un rato de diversión, vamos a crear un columbio aquí, ojalá si no se cae el árbol debajo de nosotros. Yo creo que aquí cada quien tiene que pasar a pesaje, si no va a botar el árbol. Antes de empezar la actividad. Masas llenas. Esa es más pesada de todos. Se lo va a intentar primero. Te ha contado Carlos que le da miedo el columbio, pero así le vamos a dar unas 10 vueltas o 20. No, las vueltas no me gustan porque cuando venga a ver me voy a vomitar ahí. Entonces amigos, aquí lo vamos a hacer a la antigua, que aquí nadie se va a subir en el árbol, sino que ahí, como siempre, el chapín ingenioso. Ahí con un palo, entonces, ahí Marvin, dale una cátedra, cómo se hace, ahí enseñándoles a las muchachas. Entonces amigos, ahí pueden ver ustedes, ahí está un roble, roble le decimos nosotros, no sé si lo alcanzan a observar ustedes. Entonces, ahí pueden ver amigos, que ahí está el árbol, algo torcidito, ahí va recto, pero tiene una rama torcida, ideal para hacer esta actividad que nos trajo hasta acá. La verdad, entonces, ahí quédense ustedes hasta el final del video, que van a ver qué divertidos nos vamos a pasarla nosotros por acá. Entonces, ya pasó la oportunidad de Darickson, vemos la oportunidad otra, vamos a ver quién es el más pilas ahí. Ahí va Jenner, vamos a ver la capacidad de Jenner. ¿Quién tiene más capacidad de Jenner, Roderickson? No. Yo creo que vamos a pasar todo si nadie lo va a lograr. Yo ya estoy ansiosa en columbiarme, ya ustedes no tienen la puntería para poner el lazo. Yo dicen que lo voy a... Brenda, pero está el más buen que la derecha. No, porque yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy izquierda, aquí en el enorme, ya me está discriminando. Vamos a ver, a ver cómo no lo voy a meter yo. Entonces, podemos ver amigos, que allí Brenda... Ahí se quedó el... Brenda sí pudo. Se pudo trabar el palo. Entonces amigos, con creatividad vamos a ver si baja el lazo para abajo y vamos a ver a los compañeros que... Ahí viene, ahí viene. Ahí viene en tu cabeza, va a caer el palo. Ahí poco a poco va bajando el lazo para poderlo alcanzar y así iniciar nuestro columbio. Ahí Carlos ya tengo que armar el columbio. Yo aquí estoy probando si me aguanta a mí, es porque les aguanta a todos. Yo estoy esperando, qué descaras, probando uno, dos, tres, 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 tres. Ya, ya, ya nos quedó el columbio. Entonces aquí lo va a estrenar Brenda, dice. Ella es la primera, la más valiente que va a... Si vamos a ver si me desmago, ni me recogen. No, no, vamos a apagar porque si no... Salir, volar. Pero si vas a tener velocidad y nadie te... Bien, yo aquí... A todos le vamos a apagar. Yo desde aquí le voy a venir como un... como un carro. De un solo. Como estrella, apagar. Y me voy. No hombre, no da miedo. No, 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 no. Ay, ya no me fue. Ay, ya no me fue. Ay, Brenda. Conta, ¿qué, qué sentiste volver a vivir a tu infancia? No, yo no lo recordaba de esos viejos tiempos, pero sí, cuando uno llega a la altura es donde da un poquito de miedo, pero... Sí, el Carlos está peleado por la madre. No, yo por lo cual agarrando a ver quién es tu siguiente... No, le toca a Cindy. Volver a vivir es volver a hacer, a nacer. lo que quiero recordar es volver a vivir entonces aquí son 5 que sales por pasar 2.50 que Carlos me tiene en la maca y yo en el columbio y 2.50 que yo empujo entonces amigos aquí los compañeros negocio están haciendo con ese con ese columbio que yo hice ¿crees que te empuja el cindy? cindy acababa de pasar su infancia y yo creo que ya no lo recuerda tanto que se bajó tan rápido del columbio es que yo pensé que me iba a pegar con el cindy porque estaba allá se siente demasiado alto bueno pues niños va a llegar el momento que les toca a ustedes así que dale jueguenito ojalá se nos van a besar ¿quieres que te empujen o solo así? que me empujen no ahí está ahí va a llenar ¿no vas a gritar? no cuando van a ver que ya está allá atrás aquel pino pegado está el pino todos lo van a bajar caballos caballos bueno ahí va ahí va más que un niño se baja allá para dos o tres vueltas ya está con estilo se va ahora me torna sí salve Darito ¿ya pagaste tu boleta allá con Carla? no no ya pasó dejando su boleta en paquilla yo siento que me voy a caer el columbio dice ese Darito que está ahí voy a pasar yo voy a perder el miedo a los columbios vas a empujar a Carlos vas a ver si voy a ver yo si recuerdo 100 años atrás vamos Cindy va que no hay miedo eso dale Cindy mántese mántese hasta que no me den la vuelta ahí va a pasar ahí va Zaira yo sentí que ya tocaba ya tocaba el sol ya me divertí bastante en este rato voy a volver a pasar pero que después de que pasen todos aquí es pero en su turno así va a hacer cola otra vez atrás de Brenda pero ahí recuerden que el boleto que pagaron anteriormente ya no incluye dos pasadas solo es una tiene que pagar otra vez ajá me voy a tirar pero solo el lazo creo que no voy a ir de hoy ya 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 uno dos tres te robás jajaja jajaja Zaira si pesa mucho jajaja ah entonces está riquísimo piso jajaja no Zaira porque vas a botar el doble jajaja jajaja Zaira te va a quebrar la rama del doble jajaja 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 Seguimos recordando nuestra infancia Es un colombio Aquí es la naturaleza Vamos a seguir columbiándonos Vamos a seguir Igual Marvin Vas a pasar de la manera normal Porque hay varias formas de De columbiarse Entonces Entonces amigos si ustedes Si ustedes quieren ver las Otras clases de Cómo se puede ir uno en el columbio Quédense hasta el final Más en el cuero va a apujarle a uno Pero que le ponen a él no Entonces amigos Recordando la infancia aquí con los niños Ya que los trajimos como Estos niños ahora ya no No se salen a divertir así mucho Como nosotros lo hacíamos antes verdad Pues es que nosotros los trajimos a divertir Aquí entre la montaña Calidad entonces amigos ahí Ya Carlos como Sanimora Ya están de rodillas Entonces amigos ahora Ahora les vamos a mostrar Cómo lo hacíamos antes nosotros Para ganar más tiempo Para ganar más tiempo En el columbio Entonces le vamos a hacer De dos De dos pasadas Al mismo tiempo Entonces Ahí Darickson se va a sentar Bien en el Columbio Ahí pueden ver ustedes Y Jenner se va en su rodilla Es algo no recomendable Pero si ustedes Lo quieren hacer Pues adelante Es bastante divertido También ir de dos Eso es lo que hacíamos nosotros En nuestra infancia Para que Recortar más tiempo Entonces ahí nos divertíamos Bastante Entonces ahí van los niños también Entonces yo voy a empujar A los niños Entonces amigos ahí la diversión Se siente doblemente Porque la adrenalina Se le sube a uno Ahí pueden ver ustedes Que Darickson está cansado Pero yo creo que es mentira Sino que Es la diversión Que tiene un niño Entonces vamos a cambiar Allí lo vamos a disfrutar Con más ganas Más adrenalina Entonces viene otra ronda De otro estilo Allí ustedes lo podrán ver Bueno ahorita Nos va a hacer otra forma También como hacíamos antes Nosotros En nuestra niñez Dábamos vuelta a uno A ver donde llega el lazo Y se regresa otra vez Ahí sale mareado El otro Ustedes saben si Jenner Sale mareado Igual no es la primera vez Que ellos lo hacen Ellos lo han hecho antes Pero ahorita Esta hora Esta vez Que los vamos a mostrar Nosotros Bueno ahí va Agarren a Jenner Agarren pobrecita Ese niño Agárrenlo Vamos a ver ¿Qué se siente Jenner? ¿Se siente calidad? No tanto Entonces amigos Allí vamos a ver Si alguien de las muchachas O los muchachones ¿Quién es el otro Que se va a animar Allí a hacer Esa hazaña Que acaba de hacer Jenner Yo soy la valiente Diz A ver si no me recogen Como decían Este aparte De mareado Sienta surumbado Yo me doy la vuelta Solo madre Yo solo Yo solo porque Porque yo Cuando era chiquita ¿Ya se casó Brenda? Me lo hacía yo solo Así vuelta Y vuelta Así Para que aprende Porque aprende conmigo La Brenda Solo ella Quería jugar Para estar todo el lado Ya 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 Entonces amigos Allí pueden ver Ustedes Como es que queda Enredado el lazo Allí Por eso es que Al regreso Entonces ahí Vamos a ver a Brenda Agárrenme Que me queda A ver 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 Nada Me voy a parar, me caigo donde estoy. Así es amigos, como nosotros nos estamos divirtiendo aquí con los compañeros, ahí recordando la infancia, tal vez alguien lo hizo en su infancia, ahí que comente y que escribe en los comentarios, ahí lo vamos a responder. Entonces amigos, espero que han llegado este momento y se hayan estado divirtiendo también con nosotros, entonces ahí Cindy también va a probar qué se siente, es que cuando uno le dan vueltas, vamos a ver si termina tan mareado como Brenda o es un poquito más valiente. Brenda sí se asustó, yo dije que no estaba aquí. Ahí va Cindy, eso sí. Eso Cindy, eso es mal, todavía falta. ¿Da mal? Otro poco, otro poco. Otro poco falta todavía. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Ya, Cindy. Dale. Ya, mamá. De reverta, mami. Espera. Ya, mamá. Vamos, vamos. Ay, vamos. Ya, vamos. Agárrenme, asiento. Agárrenme, asiento. Entonces amigos, espero que se hayan divertido con nosotros al vernos jugar, recordar un poco la infancia. Entonces nos vemos en un siguiente video.